Aleluya Esto está en la línea, vive todo Aleluya Esto está en la línea, vive todo Ale Esto está en la línea, vive todo Ale Esto está en la línea, oye Tiene tus problemas, vive todo Ale Tiene tus problemas, vive todo Ale Tiene tus problemas, vive todo Ale Esto está en la línea, vive todo Ale Eres muy amable, vive todo Ale Eres muy amable, vive todo Ale Esto está en la línea, oye Así es Señor Tu palabra dice, alabar a Jehová Porque eres bueno, que para siempre es un feliz día Así es, así es Señor Aleluya Esto está en la línea, vive todo Ale Esto está en la línea, vive todo Ale Esto está en la línea, vive todo Ale Esto está en la línea, oye Eres muy amable, vive todo Ale Tiene tus problemas, vive todo Ale Esto está en la línea, oye Tiene tu problemas, vive todo Ale Yres muy amable, vive todo Ale Eres muy amable, vive con él Esto está en la línea de trabajo hoy Te alabamos, Señor, amado Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te salvemos, tu nombre Te alabamos